Oigan, ¿comen insectos o los comerían? Fíjense, algunos platillos, titocos. Ahí les va, son gusanos barrenadores. No, 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 no. Son gusanos, se llaman barrenadores de la madera, también llamados canalejos. Parece sopa de tortilla. Se comen tostados en el comalo, preparados en caldo con epazote, hoja de aguacate y granos de maíz tierno. Ahí está. Pero eso parece sopa de tortilla, ¿no? Sí, sí, pero ahí bien. Parecen julianitas de tortilla. Sí, los chocolates con grillos también. Se puede ver, chocolates con grillos. A ver, ese sí, ¿no? Ay, este sí, Mariana. Sí, 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 está rico. Mucha proteína. Cucarachas en salsa. No, cucaracha, ahí sí. No, 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 eso sí, no, eso sí, no. Estos son los manglares de Tabasco, vive una especie local. Se comen asadas en comal y en tacos salpicados de cualquier salsa. Y ahí están las chikatanas molcajeteadas, que son hormigas, que se comen fritas, asadas y en salsas y que tienen fama de afrodisiacas. Por eso las conoce Mariana. ¿Sí? Luego los insectos, a ver, se comen en tamales, pizzas, tacos. No voltees, Mariana. Bebidas como el mezcal y en una variedad infinita. Mira, escorpión, ¿ves cómo se ve escorpión? ¿Cuál? No, yo te dije los de Tepoztlán. ¿De qué tamaño son? Los de Tepoztlán. ¿De qué tamaño? Escorpión. El alacrán es chiquito. Chiquitín. Oye, los insectos y su misterioso ciclo de vida siempre han intrigado al ser humano. Han sido vistos como símbolos del renacimiento del espíritu y la vida eterna. Muchas culturas veneraban a los escarabajos, las mariposas, las libélulas. Otros formaban parte de la literatura y los relatos humanos tradicionales, como las fábulas, donde resaltan cualidades como el trabajo abnegado de las hormigas, la cigarra... Ah, no, la cigarra era que era una huevona y la hormiga era la sí. Las abejas, la música y la sabiduría de los grillos o la vanidad de la mariposa han sido usados en novelas como la metamorfosis de Kafka, en el que el protagonista despierta un día y está convertido en un escarabajo. En ese momento... ¿Qué? Perdón. ¿Qué? ¿Quién me habló? Discúlpenme, este fenómeno de incluirlo en nuestro entorno cultural y artístico se llama entomología cultural. ¿Y quién no sabe o ha sentido la famosa cucaracha? O cantado, sentido, personalizado, disfrazado, se dé la cucaracha. Desde Louis Armstrong y los lobos hasta los Gypsy Kings han cantado. Según cronistas de la historia de México, se convirtió en una de las canciones más cantadas por las tropas de Francisco Villa, quienes modificaron la letra para referirse al dictador Victoriano Huerta, quien tenía fama de ser alcohólico y consumidor acido de marihuana. Mis hijos no me creían que en la letra de la cucaracha decía marihuana que fumar. Ay, mamá, ¿cómo crees que van a decir marihuana? Y yo, sí, les tuve que, no creían, porque ellos han oído otras versiones donde no dice marihuana, o sea, como que la censuran, ¿no? Entonces, les busqué así, lo más viejo que encontré. Uy, sí es cierto. Panchito no vino. Y Pancho me dijo, ahí está la letra. Ya sabes, en piedra y sin cel, así me la paso. Ay, no, ¿cómo son, güey? No se puede poner la cucaracha. Ay, ¿cómo son? Dice Marihuana. No se puede, porque ya se nos desapareció el pronter, no podemos ser la cucaracha mientras... O sentirla como Mariana. Pero... Ella la siente, o sea, es que sí es algo muy nuestro. Es que es conmovedora la letra. O sea, si no se pega aquí, es... La cucaracha. Oye, pero es de dominio popular. O sea, porque si no, imagínate las regalías de alguien que hubiera tenido la autoría de la cucaracha, pero es dominio popular, entonces, pues, no. Alguien se quedó así. O sea, no hay autor. No, no, no hay autor. No es Panchito.